Ay, de verdad. Cariño, ¿qué pasa? Pues no lo sé, parece que está saliendo agua de la tubería. No te preocupes, ahora lo soluciono. Hijos, tráeme la caja de herramientas, martillo, destornillador de punta plana y alicates, por favor. Vamos allá. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Se ha ido la luz. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Qué miedo! Voy a buscar en Google una electricista a ver si pueden arreglarlo. ¡Ay! Me voy, mamá. ¿A dónde vas? A la playa. ¿Pero te has puesto crema? Ay, mamá, no seas pesada. Es muy malo para la piel. Te vas a quemar y te van a salir arrugas. Ponte unas gafas de sol aunque sea. Que no, mamá, que me voy, da igual. Me voy a la playa, mamá. Vale, cariño. ¿Qué pasa? ¿No llevas demasiadas cosas? No, mamá, contra el sol nada es suficiente. Mientras que te salen unas arrugas, madre mía. Vuelvo en 20 minutos. Que si no me quemo. Vuelvo en 20 minutos. jajajajaja Bum Que susto te has pegado Te la voy a devolver y mucho peor además Que com... Aunque digas no se te ha hecho tarde Ya se te ha hecho tarde Sabes que... Que susto te has pegado Tío Tío Llevad una ambulancia Tío, dime ¿Puedes venir un momento? Voy ¿Qué pasa? ¿Me puedes ayudar a bajar esto? Es que no puedo solo, tío Claro Tío, dime ¿Puedes venir un momento? Voy Tío, ¿me puedes ayudar? ¿Estás bien? ¡Llamando a una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¿Por qué estoy siempre cansado? ¿Por qué me duelen las rodillas? Debería apuntarme a una maratón ¿Y si vendo todo y me voy a un pueblo abandonado a vivir? Estoy en los mejores años de mi vida Estoy en los peores años de mi vida Debería comprar más plantas ¿Y si me apunto a una academia de inglés? ¡Ay, tengo que poner la lavadora! Nunca se termina esto de limpiar la ropa Voy por el buen camino No sé perfectamente lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Pues yo me veo más joven que antes Madre mía, estoy súper mayor Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar Crack Voy a salir con unos amigos a tomar algo ¿Te apuntas? Claro que sí, tío, me apunto Davuti, pues voy a comprar unas cosas Voy a mi casa, me cambio Y si quieres quedamos en mi casa sobre las 10 10 a.m. mañana No, 10 de la noche En mi casa ¿De esta noche? Sí, de ahí vamos a algún bar Y así sobre las 11 estamos tomando algo ¿De la noche? Sí No, no, yo estoy bien aquí Yo estoy bien aquí No, no te preocupes No, 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 en serio En serio Que estoy bien aquí De verdad que estoy muy bien aquí Que no, por favor, déjeme en paz Por favor, no, no Venga, chavales Que hoy nadamos todos Oye, pasame el biberón Guatemazo Gua, esta canción está en TikTok Perdona, ¿tenéis zumo de naranja? Es un chupete Ala, ¿eso es un tobogán? ¿Mañana quedamos a tomarnos un paracao? A mí me da igual lo que diga mi madre Hoy pienso salir hasta las 10 de la noche Vais a flipar, tíos Hoy me he quitado los ruedines de la bicicleta Ya puedo ir solo, tío Tío, qué guapo ayer, ¿no? ¿No? ¿Salimos otra vez hoy? Va, va, compro yo bebidas Compro yo Apaga la luz No vuelvo a salir en mi vida Apaga Qué dolor Vale, te comento el plan, tía Te recojo a las 12 Empezamos a beber, ¿vale? Y a las 3 entramos en la discoteca ¿Te parece? Claro que tacón es, tía Yo llevo 15 centímetros de tacón Toda la noche, ¿eh? A fuego Y tía, contad conmigo Yo el sábado salgo Hasta que muera Hasta que muera Eh, ¿qué tal, tía? Al final vamos a salir Vale, pero yo tengo que volver pronto a casa, ¿eh? Estilo 11, 12 No, no, no Yo voy a ir con unas zapatillas cómodas Que no aguanto toda la noche Oye, que si te va mal no salimos, ¿eh? Podríamos dejarlo para otro día No pasa nada ¿En serio? ¿Seguro? Entonces cancelamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, para Para No pasa nada Estoy bien, estoy bien, estoy bien Para, tío Yo a ti no te he tirado el agua, tío No, no Para ¿Estás bien? Llamad a una ambulancia ¿Qué edad tienes? 16 Aparenta es más mayor de lo que eres Gracias, todo el mundo me lo dice Porque tú, ¿qué edad tienes? 30 Aparenta es más mayor de lo que eres ¿Qué dices, tío? Pero si me pongo una crema antiarrugas y todo Nah No fastidies ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero si estoy todo... ¿Otra cerveza? No, gracias Pero tú ya llevas dos, tío Ya, tío Pero es que no lo noto Necesito como cinco para empezar a marearme Vale, a trabajar Ay, uy, uy, uy Qué mareo Qué mareo Esperad un minuto, me tengo que tumbar Que me mareo Uy, madre mía, ¿cómo estás? Bueno, ya me estoy haciendo mayor 30 años Ya estoy casado Cinco hijos Mi casa comprada A ver si pronto tengo nietos Y puedo disfrutar de ellos Bueno, bueno Ya 30 años Casado y con un hijo Cariño ¿Deberíamos tener un segundo hijo? Madre mía, 30 Bueno, 30 son los nubos 20 Oye, cariño Yo creo que deberíamos plantearnos el tener algún hijo, ¿no? Mamá, ya estoy en casa Vale, cariño Me voy a celebrar el 30 cumpleaños con mis amigos Vale, disfruta, cielo mío Que, por cierto, lo he estado pensando y... ¿Qué? Creo que voy a dar el paso ¿A qué te refieres, cariño? ¿A qué te refieres? Creo que voy a comprarme un perro Pero eso es mucha responsabilidad Ya lo sé, ya lo sé Pero lo he pensado mucho y... ¿En serio? ¿Estás seguro? Porque luego se hacen caca Hay que pasearlos No, no, no Es que si me haces dudar Me genera ansiedad Le perdón, cariño ¿Vale? Perdona, perdona Respira, no pasa nada Vale, me voy a celebrar el cumple, ¿vale? Llego tarde Prepárame la cena, porfa ¿Qué se hicieron? Hasta luego Ah, por fin llegué a nuestra casa propia Vaya, vaya día he tenido Un chico que sea normal Si es que con eso me vale Que sea normalito ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Vaya día!